Don Roger Ramón Bonilla Varela, nacido un 30 de enero del año 1952. Según sus datos registrales, nació en el pueblito pintoresco llamado Achoapa, en el departamento de León, hijo de Don Felipe Varela y Doña Mercedita Bonilla. Estelí falleció en la ciudad de Estelí a sus 65 años, dedicando toda su vida al entrenamiento de caballos. Yo lo recuerdo como si fuera hoy, cuando Don Roger corría el lomo de los caballos en la yegua de mi papá, que dizque haciendo el torno y el ocho como un ejercicio previo en el calentamiento que le daba al animal. Previo a sus clases de entrenamiento de caballos. Yo admiré mucho el trabajo que hacía Don Roger, quizás cobrando un salario muy bajo, algunas veces quizás bien pagado, otras ni mal pagado, porque siempre algunos que se salen con la suya. Aún así, entrenó decenas de caballos y dejó un gran legado, este hombre campesino. No solo en Achuapa, sino en muchos lugares de Nicaragua, donde escribo estas cartas de amor para Don Roger Ramón. Bonilla Varela, nacido el 30 de enero de 1952 y fallecido el 24 de enero del año 2018, a las 2 y 23 minutos de la madrugada en el Hospital de la Ciudad Estelí. Buenas noches y buenos días, Nicaragua.